Hola futboleros, estamos aquí con más partidos de la jornada 19 de la Liga de las Estrellas, la Liga Española en este caso en el Estadio Municipal de Riazor, en La Coruña. Deportivo La Coruña recibe al Valencia, un arbitraje del señor Javier Alverola. El equipo de La Coruña viene de empatar a uno con el Villarreal de visita por Liga. Empataba, perdía 3 a 1 frente al Celta de Vigo, de local. 4 a 0 perdía con el Barcelona en Camp Nou. 1 a 0 le ganaba el Leganés de local. Y 2 a 0 perdía con el Sevilla en Sevilla. Recordemos que el Deportivo tiene que ganar porque si no se va a meter en zona, ya está en zona complicada, todavía no está en rojo-rojo, pero ya está en naranja bien fuerte. Valencia viene a ganar Las Palmas 4 a 0 por Copa del Rey. 2 a 1 le ganaba el Girona por Liga. 1 a 1 faltaba desde a Las Palmas de visita por Copa del Rey. 1 a 0 perdía con Villarreal ahí en Mestalla. Y 2 a 1 perdía con el Eibar en Ipulúa. Fluctúa bastante el Valencia a pesar de que está en zona, está a 11 puntos del Real del Barcelona, pero el fluctuante del equipo no se lo ve firme. Así que bueno, antes que nada, como siempre, abajo en la descripción tenés el link para el aporte futbolero. No te olvides de aportar lo que puedas para la sustentabilidad del canal. No importa el monto, no importa el hecho de apoyar al canal con algún que otro aporte económico. Así que bueno, esperamos a eso. Le da la posibilidad de sumarse al grupo de WhatsApp Futboleros Reales para todo lo que es la apuesta deportiva. Eso lo manejamos todo a través del teléfono del grupo que tenemos que se llama Futboleros Reales. Si sos aportante, tenés la posibilidad de participar de ese grupo. Bueno, en la Coruña, como dijimos, hicimos séptimo. Había un punto del descenso. Hubo 18, ganó 4, empató 4, perdió 10. 20 goles a por, 35 en contra, menos 15, 16 unidades. En casa, decimos séptimo también. Hubo 9 encuentros, ganó 3, empató 1, perdió 5. 10 goles a por, 6 en contra, menos 6, 10 unidades. El equipo de Valencia, tercero. Hubo 18, ganó 11, empató 4, perdió 3. 38 goles a por, 18 en contra, más 20, 37 unidades. Fuera de casa, cuarto. Hubo 8, ganó 4, empató 2, perdió 2. 17 goles a por, 12 en contra, más 5, 14 unidades. Deporvay con Martínez, Juan Fran, Char, Sidney y Luisinho. Borges, Mosquera y Guilherme. Gil, Andone y López. Valencia con Neto. Gallá, Garay, Paulista y Montoya. Gil, Parejo, Maximovich y Guedes. Gran jugador que Chico Gonzalovedes. Moreno y Simón Zaza. Bolgadores Pérez, 4 y Andone, 4 para la Coruña. Simón Zaza, 10 para el Valencia. Vemos triunfo en el equipo Che, entre 1 y 6 y 2-1. Vamos a ir con un 2-1, eh. Tiene un 2-1 a favor del Valencia. 60% Valencia, 30% empate y 10% la Coruña, eh. No lo vemos en la Coruña ganando este partido. El Valencia, vemos que puede... Está jugando bien el Valencia, la verdad. Tiene menos puntos de lo que tú tendrías que tener. Así que abajo, como siempre te digo, el que no le queda claro cómo sumarse al grupo de WhatsApp para cualquier pregunta, para cualquier consulta. Abajo en descripción está mi Facebook personal. Se agregan ahí, me preguntan cómo sumarse al grupo de WhatsApp. Que ahí los esperamos, eh. Los futboleros reales. Abrazo, que gol para todos.